José Pekerman lo dejó muy claro en rueda de prensa. Necesitamos que los jugadores de la selección sean titulares con sus equipos. Pues bien, Wilker Fariñez no solo está siendo cada vez más titular, sino que ahora está inclusive en el once ideal de la Liga 1. Entre los cracks de Francia aparece el nombre de Wilker Fariñez. Wilker Fariñez será titular del Lens la próxima temporada. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10. Mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Bienvenidos a los que se conectan por primera vez con este contenido. Te invito, claro, que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como este y por supuesto la bienvenida a todos los que están siempre pendientes a ver que publicamos acá todos los días. Tenemos que revisar, sí, la situación de Wilker Fariñez porque ha sido designado, elegido en el once ideal de la última jornada de la Liga 1 y esto amerita que nosotros dediquemos un programa a Wilker Fariñez para que hablemos de sus números y las razones por las cuales será el titular o no del Lens la próxima temporada. ¿Cómo es el proyecto de Wilker Fariñez y cómo está respondiendo Wilker Fariñez a este, a esta confianza que le está dando el Lens de cara a la próxima temporada? Pues bien, revisemos entonces los números mientras vemos cómo Wilker Fariñez está alrededor de cracks como Mbappé, como Marquinhos, como Berratti, como Neymar, con los mejores, con la crema innata de la Liga 1. Pero bueno, vamos a disfrutar también mientras hablamos de las jugadas de Wilker Fariñez, mientras hablamos de los numeritos de Wilker Fariñez y ahí veremos qué es lo que sucede con el proyecto llamado Fariñez para el Lens. Pues bien, tenemos que recordar que Wilker Fariñez debutó con el Caracas de los 17 años, que también fue convocado a esa edad con la selección venezolana de fútbol y que desde entonces ha brillado y que su carrera lo han llevado escalón por escalón. Del Caracas, cuando le quedó ya pequeña la Liga Fútbol, en ese momento el torneo venezolano, fue llevado a Millonarios de Colombia como escalón previo para buscarle su pase a Europa y Millonarios era el equipo ideal por las conexiones que hay entre Millonarios y el Lens. Pues bien, ese escalón lo cumplió, la rompió terriblemente con Millonarios, fue héroe en Millonarios, la gente quedó enamorada de su calidad y de Millonarios brincó a Europa. Bueno, ¿a dónde el Lens? Entonces, en el Lens llegó y mucha gente dudó porque bueno, era el segundo portero, no vio minutos, veía muy pocos partidos, de repente algún partido de Copa, de repente algún partido de Liga suelto que vio por ahí. La temporada pasada vio el partido contra el PSG que tuvo una actuación tremenda con todo y la derrota del Lens. Pero bueno, Wilker Fariñez estaba trabajando y estuvo trabajando para esto. ¿Para qué? Para llegar a esto. A finales, a principios de este año, el técnico del Lens anunció en rueda de prensa que le iba a dar, cada vez más minutos a Wilker Fariñez en esta segunda fase de la temporada. Y Wilker Fariñez está respondiendo, efectivamente, y aquí con numeritos se los vamos a demostrar. ¿Por qué hace esto el Lens y por qué empieza a darle más minutos? Bueno, porque recuerden que primero fue cedido a modo de préstamo, pero al final de la temporada, antes de esta nueva temporada, fue comprada su ficha a pesar de ser un jugador extracomunitario. Atención con estos jugadores extracomunitarios que ocupa la oposición de portero, es una posición que tú pierdes en el campo. Y esto habla de la calidad que tiene Wilker Fariñez y la confianza que le tienen como proyecto. Entonces, pasó de ser cedido a ser aprobado su desempeño a pesar de tener pocos minutos o pocos partidos y terminan por contratarlo con el proyecto de que sea el portero titular la temporada que viene. Y para que sea titular la temporada que viene, pasa por el concepto o el trabajo de Lens, pasa por probarlo en esta temporada y dar los minutos necesarios para que no solo se consolide, que tome la experiencia, sino que para que demuestre también las posibilidades que tiene de ser o no el titular. Entonces, vamos a revisar los numeritos de Wilker Fariñez en lo que va de temporada y para que ustedes vean por qué esto que haya sido elegido en el once ideal no es casualidad, ni es producto de la casualidad, ni producto de un partido excepcional suelto que hay por ahí. No. Vamos a revisar la incidencia que tiene inclusive Wilker Fariñez en los resultados del Lens. En Copa empezó siendo el titular al principio de temporada. Ahí jugó tres partidos. ¿Y qué hizo el Lens en esos tres partidos? Bueno, ganó 1-1 a 0, empató 2-2 y fueron a penales donde fue héroe Wilker Fariñez, no solo en los penales, sino durante el partido tapando dos claves y perdieron octavos de final con el Mónaco 4-2. Entonces podemos resumir que Wilker Fariñez reunió en Copa de Francia un ganado, un empate y una derrota o si quieres meterle dos ganados por los penales que paró y que sirvieron para pasar y ganar el partido. En la Liga, por su parte, ha tenido ocho partidos, de los cuales siete veces ha sido titular. Y atención con los datos que les voy a dar a partir de este momento. Con Wilker en el campo, el Lens lleva en ocho partidos, cuatro ganados, dos empates y solamente dos perdidos. Es decir, dos perdidos de seis encuentros. Arcos en cero reúne entre Copa y Liga, reúne tres de once partidos Wilker Fariñez. Y atención con este dato que les quiero suministrar, tipo los datos que te ofrece Juega en Línea cuando estás viendo un partido por ejemplo de Wilker Fariñez. Porque sí, con Juega en Línea no solo puedes jugar y ganar, sino que mientras estás jugando para el partido de Wilker Fariñez o de un partido del Lens, tú puedes estar viendo en streaming, en directo, el partido de Wilker Fariñez y del Lens en JuegaenLínea.com. Sí, tú puedes disfrutar y ganar porque no solo estás jugando, sino que estás viendo y disfrutando las paradas extraordinarias de Wilker Fariñez en el Lens de Francia. Entonces, bueno, Juega en Línea.com te ofrece esa manera de jugar de forma integral. Juega en Línea.com y disfruta la pasión de ganar. Pero bueno, ¿por qué les digo esto de Juega en Línea y los números? Bueno, porque ellos te ofrecen números en tiempo real, pero vámonos a los numeritos de Wilker Fariñez que van en favor de algo a lo que está apuntando en el Lens que ya les voy a decir. Fíjense qué importante esto. Cuando Fariñez es titular, el Lens tiene una efectividad global de 58.3%. 58.3%, grábate este número. Cuando Wilker no está en el campo, el Lens solo ha conseguido 36 puntos en 24 partidos, es decir, el 50%. Estamos hablando de 8 puntos porcentuales de diferencia en efectividad y esto suma. Si yo le ponemos los partidos de Copa, esto sube hasta 63.63% de efectividad, 63.6%. Estamos hablando que sin Wilker en el campo, el Lens tiene 50%. En la Liga, 58% con Wilker en el campo. Y si metemos los de Copa, llega al 63%. ¿Por qué? Bueno, porque reúnen 50 partidos, en 32 partidos, perdón, el Lens reúne 50 puntos, que es un 52.08%. Es decir, cuando el Lens tiene a Wilker Fariñez en el campo, no solo Wilker es, el Lens gana más puntos y es más efectivo, sino que Wilker impulsa este tema gracias a los numeritos que está arrojando su carrera en esta temporada. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Que va a ser titular o no va a ser titular? Evidentemente, lo más seguro es que sea titular y podamos entonces ver todos los partidos de el Lens en juega en línea y vamos a tener que estar muy pendiente de los partidos porque el proyecto del Lens apunta hacia eso. Bueno, José Pekerman, aquí tienes tu titularidad que tanto necesitas, sobre todo en una posición tan importante como es el arco de la selección venezolana. Y por acá estamos muy contentos con que Wilker Fariñez cada vez se consolide más en la Liga 1. Y hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com. Disfruta la pasión de ganar. La invitación a que te suscribas a este programa, a este canal, para que siga recibiendo contenido como este. Agradecido con tu like porque tu like también posiciona y hace que esto llegue a más personas. Y por supuesto agradecidos con aquellos que comparten este contenido porque también hacen que esta comunidad siga creciendo. La invitación a mis redes sociales, arroba naranjazos10, mi nueva cuenta en Twitter, y arroba naranjazos en Instagram. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Nos vemos.